Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, esta vez te mostraré el gameplay que fue transmitido por más gamers esta tarde allá en Perú. Así que bueno, si quieres saber más sobre ellos, todos los links a sus redes sociales van a estar en la descripción. Todos los créditos obviamente son de ellos, la transmisión fue realizada por ellos. Así que sin nada más te dejo de fondo ya el gameplay para que lo disfrutes y bueno, nos comentes qué sensaciones tienes de este primer gameplay. de lo que sería la demo ya en HD. No está ni siquiera creo que a 720p porque Facebook no me dejó descargar a máxima calidad. Pero bueno, es lo que hay y se puede apreciar muchas cosas de momento. Así que me despido, disfruto del gameplay. El color mucho más real también es la inminución de los estadios, especialmente los estadios partner como son los de Rusia, el de Liverpool. Puedes ver también como empezamos a distribuir fotos reales en los jugadores en el tema del diseño. Y los jugadores, la física, el jugador es mucho más real. Es un jugador ya digamos de fútbol, un deportista, se lo ve en la cancha. Y es otro que nos da también el tema de la movilidad. Hemos apuntado más a ser un simulador de fútbol este año. Vas a ver el tema de cómo se va el juego moviendo y respondiendo. De hecho, mi primera impresión al momento de tocar es que me noto, pareciera un poco más lento, pero en realidad, o sea, se nota bastante que por lo menos el control se nota mucho más trabajado. Y ahora, como saben también, justo escogí también el Flamengo porque queríamos ver qué tal salen los jugadores peruanos en PES. Una de las principales críticas que muchas veces hacían Era de que los jugadores peruanos no salían muy realistas Ahora podemos ver En el mismo Pablo Guerrero O en Miguel Trauco Que las imágenes salen muy muy reales Así que, a ver, nada, adelante A patear el penal ¡Listo! ¡Vamos a ver! No, no falla nunca Mira, mira, mira Para otro lado, para otro lado ¡No! ¡No! Oye, Roby, aquí entran los El que está tapando no es a Cintavir ¿Va? ¿Cómo? Igualito, le di la cara y parecía a Cintavir No puedo creer qué suerte tiene acá Está jugando de local Los chicos del Max Gamer, así que ¡Ojo! Te dije que la falla a Roby, ¿ah? No puede ser bien el palo Primer penal pateado y primer penal fallado ¡Ajá! Acabo de darme cuenta de otra cosa Ahorita en el modo de defensa Una también de las cosas que yo me podía quejar No solamente de las inteligencias artificiales No solamente de PC, sino también de otros juegos También de fútbol Es que las inteligencias artificiales A veces cuando tú cambiabas el cursor Automáticamente la defensa dejaba de marcar O sea, tenías que usar al otro jugador Para empezar a defender Pero ahorita me estoy dando cuenta De que tú cambias el cursor Y de todas maneras La inteligencia artificial sigue defendiendo O sea, en otros casos El jugador que dejabas Al momento de cambiar el cursor Se quedaba ahí parado Estático unos segundos Que podía aprovechar al rival Para de repente hacer una pinta En fin Pero ahorita el jugador Sí está haciendo el seguimiento Al momento de marcar Aunque cambies el cursor Eso me parece interesante No lo había notado Por lo menos el año pasado No, no, es una mejora de este año Venga el 2018 Ahora Roby Vemos de que también Para este año Pues después de Hubo cierta polémica Ahí con el señor Diego Armando Maradona Pero ahora De hecho en la portada del juego No, mejor dicho En la pantalla principal del juego Está ahí Estelarizando Maradona Sí, la verdad que ahora es Estamos trabajando con él Tenemos un contrato de tres años Con Maradona Y es una de las Es la primera leyenda Digamos que anunciamos Esta temporada Tenemos dos Maradonas En el juego Una versión Del 82 Y otra versión De Maradona Del 86 Aparte Hay muchas más leyendas Que estamos anunciando Como Sócrates Como Romario En el medio de acá Cerca de acá Digamos en Chile Tenemos a San Guarano Y a Salas Y próximamente En Gamescom Estamos anunciando Muchas más leyendas Que a la gente Seguro le van a gustar Justo porque De hecho O sea La gente Se pregunta Oye Pero que va a pasar Ahora con Maradona Si ahora Maradona Ya se llegó a un acuerdo Entonces La gente esperaba O espera todavía Ver más contenido Acerca de Maradona Que bueno lo que comentas Es que vamos a poder Gozar un poco más De contenido De Muchos consideran Incluso El mejor jugador de fútbol Incluso por encima de Pelé Hay otros que no Hay todavía polémica En el mundo del fútbol Acerca del tema Pero que bueno Que ya parece que las cosas Han quedado mucho mejor Con él Por el tema De estas licencias A propósito del tema También O sea Una de las dudas También que tenía Mucha gente Es Ahora Un tema bastante polémico Que es ¿Qué va a pasar Con Neymar? Entendiendo que El Barcelona Es pues el equipo Que está como sponsor Con el que se tiene Partnership Y de hecho En algunas ediciones Del juego Aparece Neymar En la portada De hecho en el centro En algunas ediciones No pero por lo menos En varias ediciones Si entonces Estoy seguro Que la gente Quiere preguntarse ¿Va a encontrar Neymar En la portada? ¿Va a haber De repente algún cambio? ¿Hay algo todavía Confirmado? ¿O todavía no? ¿Qué nos puedes comentar Acerca del tema? Mira sobre el tema La verdad que Nos quedó sorpresa Primero porque Hay esperado que Se fuera del equipo Y el equipo Se está reuniendo A ver Cómo Vamos a reaccionar Sobre este cambio Así que Por ahora no te voy a decir ¿Qué va a pasar? Bueno esperaremos A ver si salen más noticias De repente en la Gamesco Si salen más noticias Seguramente Las van a saber Muy pronto Si porque de hecho Pues hay muchos Aquí fanáticos Del Barcelona Y de hecho Que No Vale Vale Que Pues han quedado Todavía a la espera De saber Que iba a pasar Con el tema Sobre todo Por este cambio Repentino Que hubo Al Paris Saint Germain Entonces Muchos han quedado Ahí Con la espera Y de hecho Cuando empezó La gira De PES Estuve siguiendo Un poco La gira que tuvo En varios países Pues Incluso todavía Aparecía Neymar Jugando Jugando PES Junto a Luis Suárez Entonces La gente Como que dos días después Vio que ya se había Concretado el cambio Entonces Hubo mucha confusión Acerca del tema Ahora Si bien es cierto Frente a los otros años Hubo un cambio Muy Muy Importante En PES 2017 El año pasado En las mejoras En la inteligencia artificial En el realismo Al momento de jugar Todavía había mucha gente Y hoy por hoy Yo lo veo todavía En los comentarios De mucha gente Que dice Mira sabes que Yo era fan de PES Hasta el 2014 Yo Compré todos los juegos Pero después de eso Me cambié al otro juego Y no quiero volver A ver Sigamos Listo Vas perdiendo 1-0 Si voy perdiendo 1-0 Vamos a ver Vamos a ver que tal va Ahora También mientras vamos Mientras seguimos jugando Muchos fanáticos Ya han visto en las noticias De que Como comentabas Hace un momento Están licenciados Para la Liga Peruana La Alianza Lima Y el Sporting Cristal ¿Qué pasó con la U? Que es otro de los equipos populares También aquí en Perú Nos seguimos trabajando En el tema de licencias Y la verdad Que esperamos sumar Muchas más licencias En este director peruano Ojalá que Para la próxima versión Del juego Tengamos Cumplamos con Con los equipos Más fanáticos De acá Yo sé que la U Tengo mucho Mucha más indicada Es más Yo siempre lo había visto En la copa Así que Ojalá Podemos contar Para que todos Estén contentos Pero la idea Era tener el primer paso Claro Y esos fueron los equipos Que estén en el sesión Más Lo bueno es que De alguna manera O sea Y algo que también He podido corroborar Es que Se escucha bastante A la comunidad Sí, claro La comunidad Muy fuerte Especialmente acá en Perú Sí, de hecho Muy fiel Ahora justo Con el tema De la posición En la que quedó Yona Justamente En la En No Bueno Los arqueros Ahora tienen Como se darán cuenta Desde la edición Del año pasado Una respuesta Mucho más realista Es un poco Más complicado Meter los goles No es tan sencillo Ya como antes Pero Bueno O sea Esa es una de las cosas Que siempre es importante A veces La gente cuando Piensa de que Oye Año a año Es el mismo juego Pero Qué bueno Que estén Escuchando bastante Los comentarios De la crítica Porque Definitivamente Así es que Un juego mejora O sea Solamente Escuchando los comentarios Que tiene la gente Para ustedes Si Al fin y al cabo El gamer El que lo va a jugar Necesitamos Con que hacerlo A veces Es difícil Porque la lista De cosas que piden Es inmensa Imposible Imposible Pero Tratamos de hacer Lo mejor posible De cumplirle Con los pedidos Y especialmente Si va Del lado De mejorar El producto Encillo Que PES Necesitaba Ese cambio Necesitaba Comenzar A escuchar A lo que El consumidor Venía pidiendo Y esta versión De 2018 De verdad Que está muy buena En ese sentido Ahora De hecho Se vienen Más cosas En Perú Más eventos Como sabes También son eventos Que sirven Para preparar A mucha gente De mucha cantera De aquí De jugadores De PES Que han venido Jugando Por muchos años Konami Se interesará En participar De alguna manera A través De la marca De PES En alguno De los eventos Más directamente O sea Me refiero A que No solamente Estar como juego Sino de repente Hacer presencia De que de repente Puedas venir Cada vez que hay Un torneo O algo especial O todavía Eso está Por verse A futuro No mira El tema De la PES Se anuncia Ahora en el Gamescom Cuál será El formato Este año Y cuáles serán Los eventos La idea Es siempre De cumplir Y tener un torneo Oficial Acá en Perú Ojalá este año Lo podamos hacer Ya que Como tú dices Tenemos los mejores jugadores Vienen de acá De Perú Y lo pudimos ver A Luis John Tanzalazar Este año No solo ganar Acá La final continental En Sudamérica Sino también Que llegar al tercer lugar En el mundial Un lugar que estaba Muy peleado Donde los favoritos Todos eran europeos Y desde el final de acabo Terminamos con dos jugadores En el podio Así que la verdad Que muy contento con eso Y lo espero mucho más Ahora también De los peruanos Ya que acá Digamos Fueron los primeros clanes Del fútbol de PES Y este año Con la modalidad De tres contra tres Integrada En la PES League Yo creo que vamos a tener Muchos más representantes Que solo sea Jonah Claro Y de hecho Incluso De uno de los clanes De acá También está el campeón Del mundo O sea El mismo Guifera También está en un clan De acá De hecho Sería importante También ¿Por qué? Porque Llama la atención De jugadores internacionales Para poder venir aquí A competir Sí, sí, sí Ojalá Ojalá De verdad Todo lo que estamos Planiendo Se pueda realizar Y veremos Y veremos los anuncios Que en un par de semanas Ya tenemos En la Gamescom Y podremos Saber Digamos Específicamente Cómo se da La modalidad De la PES League Disculpe que nos interrumpa Muchachos Me preguntaban Bueno ¿Cuándo sale la demo? Y muchos preguntan O sea Yo sé que lo estamos Diciendo Pero tienes que decirlo No Porque muchos fanáticos Dicen ¿Cuándo sale la demo? No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Ya estamos en la Gamescom Así que Podrán saber Todo el tema De las licencias Lo que la gente Quiere saber Y específicamente La fecha de la demo Roby una pregunta Que quieren Me han dicho Varios preguntas Y creo que Libertad de presión Quiero que Roby diga Por qué El tema Y bien directo ¿Por qué la U No está en el juego? Y creo que Eric Te le iba a preguntar Pero yo pelando Porque hay varios chicos Preguntando aquí Sí ¿Por qué la U No está en el juego? Nuevamente Roby No El tema fue Que arrancamos Con Alianza Lima De Deporte en Cristal Esperamos No es que No quisimos Esperamos Que en el futuro No tendría ni duda Que en el futuro Se va a convocar A más equipos A tener licencias De exclusividad En PES Así que Ojalá Sea pronto Así Complacemos Y seguimos complaciendo A los fanáticos Del fútbol peruano No, y eso De verdad es bueno Porque muchos dicen Oye, si Yona queda Tercer lugar ¿Por qué no puede haber Mi equipo? El mismo Yona Que es hincha de la U También No puede ver a su equipo Bueno, ha ganado Roby También si ustedes lo pueden ver Tienen jugado Y ahora estoy oxidado Pero ahí está Estas en alimento Había jugado 100 partidos A TV Había jugado 100 Vale, entonces De hecho sí Entonces Nada chicos Igual siempre Manténganse atentos A las noticias Igual también Más gamers Nosotros vamos a estar Publicando constantemente Todas las actualizaciones Que vayan a presentarse Sobre el juego Manténganse muy atentos Roby, no sé si quieres Mandar también un mensaje A la comunidad Tanto Sí, penal hermano A tanto la comunidad De PES Como Aquellos que todavía Pues No están convencidos Por Este juego Esta franquicia De Konami Que tiene tanto tiempo Ya con nosotros Un mensaje para ellos No sé Que quieras así No, no Primero agradecerte Por estar acá En más gamers Transmitiendo en vivo Y contando a la gente Las novedades de Pro Y Sosok La verdad que yo Les agradezco a toda la comunidad Por siempre el aguante En todos estos años Yo creo que esta Versión Aunque siempre decimos Venimos con la mejor versión De PES De verdad Pueden ver los anuncios Pueden ver las críticas Que tenemos Desde que comenzó el E3 Hasta ahora O sea la gente Y ustedes mismos Pueden probar ya la beta online Que fue una beta Digamos Mucho más antiguo a esta Pero la versión del demo Cuando la tengan en sus manos Se van a dar cuenta De lo que todos estamos hablando hoy Es verdad Es una versión Muy trabajada Muy pulida del PES Y yo creo que este año En las consolas Nueva generación Y es más En PC Por primera vez Este PES Tiene una calidad Tremenda O sea Que si tienes una buena máquina Le vas a poder correr En PC Hasta en 4K Así yo creo que la verdad Denos una oportunidad La demos siempre en gratuita Así que Después de eso Yo estoy seguro El público Durante el final Este bueno Hay más preguntas A mi Bueno Conami Bueno es una pregunta Bueno que varios la tienen No tienen nada de chistoso O sea me me río Porque obviamente Mario la pregunta Pero si es bastante importante Responderle Creo que dice Konami es dueño de PES Y Winning Eleven En este último Tenían licenciado Todos los equipos ¿Por qué? ¿Por qué se pierden Las licencias? Una Primero Explíqueles la diferencia De Winning y PES Creo que es algo Una pregunta que Muchos conocemos Pero a veces Por ahí está la confusión O sea yo la conozco Pero estoy seguro Que muchos de ustedes No la conocen Roby contézanos por favor Es el mismo juego Primero Que Pro Evolution Soccer Y Winning Eleven Es el mismo juego Solo que se llama Winning Eleven en Asia Y específicamente También en Japón Y el resto del mundo El mismo juego Sale con el nombre De Pro Evolution Soccer Aquí también Al principio Solo se vendía La versión japonesa Es más Para esos fanáticos No sé si tú sabes Claro Tenemos este año En PES 2018 En Latinoamérica Los comentaristas japoneses Tienen John Kavira O sea que La nostalgia del juego No claro Lo queríamos Así que Lo escuchamos Una más Cumplimos con ustedes Pedían que vuelva John Kavira Y tenemos Cometeristas mexicanos Chilenos Argentinos Y la opción De tener también Los japoneses Para que puedan Los nostálgicos Los que les gustan Los que les gustan ¡SUTO! Es correcto ¡SUTO! Así que Muchos nos acordamos de eso Pero esa es la diferencia No hay diferencia Es solo el nombre Excelente Por ahí ¿Algún comentario más?